Y vean ustedes, en información gubernamental, con la vacunación de más de 519 mil jóvenes mayores de 15 años, comenzó hoy la séptima jornada nacional de vacunación contra el COVID-19. Durante el Congreso Nacional Infantil, el presidente Juan Orlando Hernández anunció la inmunización de los menores de edad. A partir de ustedes, la buena noticia es que vamos a comenzar a vacunar a los niños de 12 a 17 años, tal como los médicos indican, ya tenemos la vacuna. Para esta semana también está programada la continuación de las brigadas médicas en barrios y colonias de las principales ciudades para inmunizar a los hondureños. Se comenzó en el sector Chamlecón de San Pedro Sula, pero se extenderá a otras ciudades, señala el viceministro de Salud Roberto Cosenza. Muy contentos de ver la afluencia. Estamos invitando a la mujer embarazada. Aquí estamos trabajando con Ciudad Mujer y con el UNFA también para poderles obsequiar un kit a aquella mujer embarazada que complete todo su esquema de vacunación y puedan tener este beneficio extra para poder evitar también el número de ingresos intrahospitalarios en las mujeres embarazadas y el número de personas que han fallecido en estado de gestación. Las autoridades gubernamentales y sanitarias del país expresan que vacunas hay para inocular a los hondureños, solo tienen que visitar los centros de inmunización. Honduras recibió un nuevo lote de 4.4 millones que ya fueron pagadas a Pfizer. Quiero que sepan que el gobierno está haciendo todo lo que está a su disposición para que tengan acceso a la vacuna. Ya no hay excusa para no vacunarse. Hay que venir a la vacunación.